Requisitos para tarjeta de crédito Visa Gold de Banco de Loja, como dice aquí. Bien, los requisitos para obtener esa tarjeta son para personas dependientes, es decir, personas que trabajan por una empresa, tienen que presentar su sede de la identidad, tienen que hacer una justificación de sus ingresos presentando cualquiera de estos documentos, certificado de trabajo, rol de pago y mecanizado del IES, estado de cuenta y mecanizado del IES, copia y planilla de servicio básico. En caso de ser una persona independiente, es decir, una persona dueña de negocio, pues debe presentar su sede de la identidad, la copia del RU con las últimas 12 declaraciones del IVA, declaración del impuesto a la renta del último año y la copia y planilla de servicio básico. Ya, eso es todo para obtener la tarjeta Visa Gold de Banco de Loja. Muchas gracias.